¿Cuántos países han conseguido subir salarios, mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y reducir el paro con mayor rigidez, mayores impuestos y mayores imposiciones, mayor intervencionismo? Cero. Lo explicaba hace poco. Vamos a verlo. Hace unos años tuve un debate encendido en la televisión con uno de nuestros economistas más intervencionistas en el que básicamente nos decía que la razón por la que en España hay salarios bajos es porque los directivos ganan mucho y que lo que hay que hacer es bajarle el sueldo a los directivos para subirse a los demás. Y los salarios reales de España desde 1978, cuando se introducían todas las rigideces... Dile a todos estos, Gonzalo, 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 que no hay quien se entere. Vamos a escucharla, Daniel. Cuando estaba esa maravilla de rigidez que todos amáis tanto, salario mínimo, imposibilidad de despedir, garantía de todo, etc., los salarios reales en España cayeron un 24%, los salarios reales. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo suben los salarios? Tú puedes decirle mañana a todas las empresas... ¡Háblame del salario de los directivos! ¿Cuánto bajó el salario de los directivos? Espera, Gonzalo, déjale, por favor. ¿Cuánto bajó? Tú puedes hablar todo lo que quieras del salario que tú quieres que gane la gente, que como el salario no deja de ser la remuneración de la productividad marginal del trabajo, lo que tú no vas a conseguir es que los salarios suban si no suben la productividad. Pero, 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 ¿qué estás contando? Si tú no consigues... ¿No te pones rojo de lo que estás contando? No te pones rojo tú defendiendo lo que ha destruido 3 millones y medio de puestos de trabajo en este país y ha llevado a las pensiones congeladas a destruir los salarios de las personas. Lo que tú defiendes ha destruido en este país 3 millones y medio de puestos de trabajo que perdíamos 50.000 mensuales. La crisis la generó la administración. Se mantiene amplio durante mucho tiempo, por favor. La solución es atraer muchas más empresas, crear mucho más, mucho más capital. Gracias a ti que las traerás del Reino Unido aquí. Hombre, desde luego tú no. Hombre, desde luego tú no. El número de empresas que has traído. Señores, señores, señores. Gracias a ti. Entre los dos habéis creado cero puestos de trabajo. Me va a dar tiempo, me va a dar tiempo para un titular de cada uno de ustedes. Yo tengo aquí el número de países en el que han funcionado tus medidas. La realidad es que eso no funciona y por una sencilla razón. El salario es la remuneración de la productividad marginal del trabajo. Y si lo que hacemos es poner unos niveles máximos a los directivos, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? Que baje la productividad, que empeoren las condiciones para todos. En realidad no se trata de bajarle los sueldos a los directivos para subirse a los demás. No tiene sentido. Los directivos son uno de cada diez trabajadores probablemente en una empresa. No se repartiría, ¿verdad? Absolutamente nada. La realidad es que lo que necesitamos es un sistema que incentive que los directivos ganen más y que los asalariados ganen mucho más. Es decir, un sistema en el que además esos asalariados tengan acceso a todo aquello que es el beneficio empresarial, por ejemplo, con opciones sobre acciones, con bonus ligados a la productividad y a los beneficios empresariales, etc. Es decir, en la época en la que a nosotros nos vendían la rigidez máxima, recordemos que en España, a finales de los 70 hasta principios de los 90, el nivel de rigidez laboral era absolutamente monstruoso. No solamente estaba el mercado literalmente ahogado y fagocitado por una legislación laboral anticuada y completa y absolutamente destructora de empleo, sino que encima no protegía nada porque teníamos una tasa de empleo absolutamente inaceptable y continuamos con una tasa de empleo completamente inaceptable. La realidad, al final, es que si lo que queremos son mejores salarios, necesitamos mucha más inversión, mucho más capital y muchísimo mayor tamaño empresarial. Es decir, fortalecer el tejido empresarial. No se aumentan los salarios destruyendo el tejido empresarial, poniéndole trabas al crecimiento de las empresas, o mucho menos limitando el salario de los directivos. Limitas el salario de los directivos, lo único que consigues es que los directivos ganen menos y el resto de los trabajadores también ganen menos. Es decir, aquí lo que hay que buscar no es que gane menos uno, lo que tenemos que buscar es que gane más todos. Y la manera de ganar más todos es aumentando la productividad, aumentando el tamaño empresarial, atrayendo muchísimas más empresas, trayendo mucha más inversión y generando un ecosistema abierto que esté constantemente atrayendo capital y atrayendo inversión, que es lo que hace que el mercado laboral sea muchísimo más dinámico. Nunca ha existido un ejemplo de una economía en la que, interviniendo la oferta, interviniendo las empresas, interviniendo el tamaño empresarial, atacando a las grandes empresas y reduciendo los salarios de los directivos, se haya mejorado las condiciones de la totalidad de los trabajadores. Ninguna. Por lo tanto, que no te engañen. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.